Seguimos con el programa. A pocos días de celebrar el Día de la Patria, ¿alguna vez se ha preguntado a qué se refiere la letra de nuestro himno nacional? En un mes lleno de alegrías deportivas en la que nuestro himno se ha escuchado a nivel internacional, cada vez que logramos una medalla dorada o plateada, sabemos qué significa cuando decimos Dios de Jacob, voto solemne o aquello de pendón bicolor. Cristian Bayro y Gonzalo Garavito nos traen el reto del himno nacional. Hay que ver qué opina la gente, cuánto sabe mientras que entonamos el himno. ¡Ay Dios mío! Muchos se la saben. Que faltemos al voto solemne. ¿Qué significa voto solemne? Voto solemne significa que... Que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob. ¡Corte! ¿Quién fue Jacob? ¡Yabé! ¡Yabé! Dios... Que faltemos al voto solemne. ¡Corte! O sea, no es chiclayo, no es tumbe... La libertad. La libertad y la independencia de la República de Perú. Pero muy pocos saben realmente qué significa. ¿Quién fue Jacob? Un discípulo. Un discípulo, ya. ¿Y el Dios de Jacob quién sería? Jesús. No recuerdo bien, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Esa noche, en el sexto día, desciframos el himno nacional. La bandera, pendón, bicolor... ¡Corte! ¿Qué significa pendón? Pendón, estar colgado... La bandera más alta, llevar la bandera, este... Es la bandera más grande que hay, ¿no? No, perdón, de repente, ¿no? Perdón. ¿Ves que se equivocaron? Claro, perdón, ¿no? Removemos el gran juramento Que rendimos al Dios de Jacob. ¡Corte! ¿Quién es el Dios de Jacob? Dios de Jacob. Jacob, ¿Jaco Genasi? ¡Eh! Sí. ¿Tú sabes quién fue Jacob? Mi última perdida. ¡Eh! Esta es la versión original de Bernardo Alcedo, escrita en 1821, pero grabada en 1911. Somos libres, seamos... Pero es la versión modificada, con permiso del propio Alcedo, en 1864, a que venimos escuchando y cantando hasta nuestros días. Sin embargo, muchos la entonamos, pero muy poco reparamos en detalles casi imperceptibles en nuestro himno nacional, como qué significa pendón bicolor, o voto solemne, Dios de Jacob, o quizá casi nadie, incluyéndome, hemos cantado alguna estrofa de las seis que cuenta nuestra canción patria. Es por eso que salimos a las calles a medirle el patriotismo a los peruanos, analizando cada bella estrofa de este considerado uno de los himnos más hermosos del mundo. Joseph, ¿me te puedes ganar uno de estos sensacionales pines bañados en oro de 24 kilómetros? Si me respondes correctamente. A ver, edición, música. Somos libres, seamoslo siempre y antes niegue su luz es el sol, que faltemos al voto solemne. Una pregunta, ¿qué significa que faltemos al voto solemne? Que no lo respetemos. En su cima los andes sustengan la bandera o pendón bicolor. ¿Qué significa pendón? Habla bien. Habla bien. Algo que, no sé, oscila. Sí. Que faltemos al voto solemne. ¿Qué significa voto solemne? Voto solemne es un voto, un buen voto, obviamente, un buen voto a conciencia. Ya, listo. Pasemos ahora a la estrofa. En su cima los andes sostenga la bandera o pendón bicolor. Corte. ¿Qué significa pendón bicolor? Me agarraste a hacer el tema pendón. Que rendimos al dios de Jacob, al dios de Jacob. Corte. ¿Quién es el dios de Jacob? Bueno, obviamente, el de arriba, el todopoderoso. El barbón. Tres, dos, uno, va. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Corte. Señor, ¿qué significa que faltemos al voto solemne? Que faltemos al voto solemne. Bueno, que seamos peruanos, que no faltemos al voto, ¿no? Aquí era votar. Claro, al voto. En su cima los andes sostengan la bandera o pendón bicolor. Corte. ¿Qué significa pendón bicolor? No, pendón, no sé, no. Depende de decir perdón. Perdón, no. Perdón, perdón. Seguimos en Mesa Redonda poniendo a prueba la cultura general de los peruanos. En este caso nos encontramos con nuestra amiga, la esposa de Barney. Dígame, ¿cuál es su nombre? Heidi. Y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces, sus luces. El sol, que faltemos al voto solemne. Corte. ¿Qué significa voto solemne? Que es una promesa que hacemos nosotros. Es un voto, un voto es una promesa. Una promesa, yo consigo. Ah, ya, ya. Buena respuesta, buena respuesta. Seguimos con el siguiente. En su cima los andes sostengan la bandera o pendón bicolor. ¿Qué significa pendón bicolor? La bandera o pendón es lo mismo. ¿Bandera y pendón son lo mismo? La bandera o pendón es lo mismo. O sea, son sinónimos. Son sinónimos. Ah, buena respuesta. ¿Quién desea participar? Le regalo su pinzo escarapela de oro macizo, oro de los ingas. ¿Qué significa pendón bicolor? Pendón bicolor me refiero a la bandera, ¿no? Con todo el izar la bandera, me imagino. ¿Pendón significa izar la bandera? Sí, vamos a referir a eso. La verdad que voto solemne es un juramento de adoración a Dios, manifestada públicamente. Y pendón, según el diccionario, es una especie de bandera que usaban en la época medieval. Pero ahora toca el turno de aprenderse una de las estrofas muy poco cantadas del himno nacional. La cuarta estrofa. Amita, me cantas la cuarta estrofa del himno nacional. El colegio se lo enseña. El colegio se lo enseña. El colegio se lo enseña. ¿Eso no enseñan en el colegio? ¿No te enseñaban en el colegio? Cuarta estrofa. Al tirano impotente lanzando que intentaba alargar su opresión. A su esfuerzo sellaron los grillos y a los surcos que en sí reparó. Lima, Lima. Lima, Lima, Lima. ¡Ancón! Lima cumple ese voto solemne. Y severa su enojo mostró al tirano impotente lanzando que intentaba, que intentaba alargar su opresión. Esta era la chinchosa del colegio. Su esfuerzo sellaron los grillos y a los surcos que en sí reparó. Le atizaron el oído y venganza. Que heredara, que heredara, que heredara de su inca y señor. Que heredara de su inca y señor, de su inca y señor. Es que en el colegio donde estudié nos hicieron aprender todas las... ¡Ah, no vale, pues! Al tirano impotente lanzando que intentaba, que intentaba alargar su opresión. A su esfuerzo sellaron los grillos. Ahora te invito a cantar la cuarta estrofa del himno. Si la cantas te compro una peluca. ¿Qué intentaba alargar su opresión? No, no, no me la sé ya. ¿No te la sabes? No, no, ahí no. Llegó el turno de saber la diferencia entre una bandera con escudo y otra sin él. ¿Usted sabía que tienen, digamos, usos diferentes? Nosotros tampoco. ¿Qué cosa es eso? La bandera nacional. ¿Y qué diferencia hay con esta? Esa es la bandera del pabellón. La que se respeta... Este... La que se... Déjalo parir, déjalo parir, pues. Déjame ser. Esa es la que... Este... A la ISAN en el momento... A las... En su momento, en la hora indicada. A las seis. A las seis. La bandera de sin escudo es para el 28 de julio. Dentro del país y con escudo viene a representar fuera del país, exterior. Ah, y o sea, si la bandera se vende afuera, sale con escudo. Claro, por supuesto. Ese escudo representa que... Que ya eran libres, ¿no? O... Ya eran libres, ya. Claro, más libres que antes. Y la antigua bandera sin escudo es porque todavía estaban presos. No, simplemente que no se le ocurría ponerla. ¿Ah, no se le ocurrió ponerla? No, le pareció más bonito. Ah, esa es más bonita. Le pareció más bonita a la gente de esa época. ¿A esa le pareció más bonita a la gente? Vamos a meterle un escudo, dijeron. Vamos a meterle un escudo. Ya, ya, como para que esté más chévere, más piola. No, no parece rojo, también rosado. Lo que pasa es que la bandera con escudo tiene los significados que el perú es rico en minerales, animales y como los vegetales. ¿Y la bandera sin escudo es porque el perú temicio? Está pobre. Está pobre. ¿Qué diferencia hay entre la bandera y la bandera con el escudo? ¿Qué diferencia? Que la otra no tiene escudo y está así. ¡Ah! ¿Verdad? Pues no, una está sin escudo y otra está con escudo. La bandera consta de tres franjas verticales y toda casa, colegio, fábrica y centros comerciales, etcétera, debe lucirla obligatoriamente los 27, 28, 29 y 30 de julio. Mientras que el pabellón nacional solo podrá ser utilizada por los poderes del Estado, dependencia de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, campamentos, barcos, etcétera, del Estado y en las corporaciones públicas. ¿Un mensaje de la Nación? Por favor, que salgan las Fuerzas Armadas a la calle, porque tengo miedo de usar mis aretes de oro acá, tengo que estar andando así. A los delincuentes, ¿qué le dirías por 28? Que... que la pasen bonito. Y la pasen bonito, oye, de gracia. ¿Un mensaje a los delincuentes por 28? Que dejen de robar por el día de 28 de julio, porque ya me robaron ya. Ah, que... que paren un ratito, no me va a pegar nada. ¡Un ratito! Claro, de peña que sigan choreando. Eso es, chava, pero esa es profesión débil, sea, peña. Ya sea sabiendo cantar el himno o no, saber los elementos del escudo o saber usar correctamente la bandera, lo importante de estas fechas es pensar qué tan peruanos son. ¿Y qué tanto ayudamos cada uno de nosotros para que la patria que nos dejaron nuestros héroes siga siendo tan grande como la soñaron? Y que viva el Perú. ¡Que viva el Perú! Y que viva el Perú, carajo. ¡Que viva el Perú! ¡Carajo! Ciertamente, el himno nacional tiene unas estrofas muy bonitas, quizás si lo cantas un poco distraídamente, no es fácil de captar lo que dice, ¿no? Pero bueno, ya que tanto nos han hecho repetir el himno, bueno, lo han cambiado varias veces también, pero desde el colegio más de una deberíamos tenerla pues clarísima. Por ejemplo, la primera, ¿no? La primera estrofa a qué se refiere. Somos libres, seámoslo siempre y antes niegue sus luces el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. ¿Qué quiere decir? Que antes que faltarle, o sea, para ser criollamente lo voy a decir rápido, que se apague el sol antes de que mi voto, que le he hecho a la patria para servir a la patria, sea, ¿no? No la cumpla, ¿no? Ojo, esto va perfecto para los congresistas y los políticos, ¿no? Que juran ante Dios y la patria no robar, servir al pueblo y no cumplen. Ese es un voto solemne también. Y, este, y, ah, y la polémica, la última parte, ¿no? Y al nacer, ah, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Esto es bastante polémico porque para muchos consideran que esta estrofa no es democrática, puesto que en el Perú no todos rinden, no todos son, este, devotos al Dios de Jacob. Por ejemplo, ¿de dónde quedan los chipivos, los boras, los asanintas, que quizás los ateos, ¿no? Democracia quiere decir que todos tenemos que estar incluidos. Entonces, ese Dios de Jacob que pertenece, pues, a un, a un, como se le nombraba en la antigüedad, el Antiguo Testamento, el judaísmo sobre todo, este, bueno, es algo así como que podrían poner una estrofa de un Dios un poquito más democrático, con el que todos nos identifiquemos un poquito más. Tras la pausa, las diosas de los kioscos, de los periódicos, nos cuentan unas historias malcriadas, la nueva generación, en minutos. Ingrese con nosotros a la intimidad de estas nuevas musas del pueblo. ¿Usted las ve así, no se le para el corazón? Bueno, un poquito. Yo quiero corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!